Una foto puede parecer simplemente una imagen, pero si te acercas lo suficiente hasta ver cada detalle, podrás ver un mundo nuevo, un mundo diferente, el mundo de lo pequeño. Nanosciencias estudian principalmente partículas o materiales que miden entre uno y cien veces la millonésima parte de un milímetro. ¿Y por qué son interesantes? A esta escala de medida, los materiales presentan propiedades diferentes a sus parientes de mayor tamaño. Es así que, por ejemplo, el color de un objeto, producto de la interacción con la luz, dependerá del tamaño y la forma de sus componentes debido a una particular manera de responder ante la luz. Otros materiales como los nanotubos de carbono presentan una resistencia única, similar al acero inoxidable y soportando elevadas presiones sin deformarse. Estas y otras propiedades hacen que las nanosciencias estén revolucionando la ciencia y la tecnología. Y hoy encontramos telas que contienen nanopartículas de plata que le aportan propiedades antimicrobiales a los tejidos. Los microprocesadores para computadoras son cada vez más pequeños y pueden almacenar cada vez más datos. Por lo tanto, las medicinas pueden ser liberadas con mayor eficacia empleando estos nanotransportes. E incluso, algunos nanomateriales pueden ayudar a detectar mejor la aparición de tumores. Pero esto recién comienza.